¡No mira! ¡No mira! ¡No mira! ¡No mira! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Agua lo mar! Llegaros lo que manda Samuel. No calla el tío. Venga, 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 venga. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venciocho! ¡Vamos! 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 No, yo creo que estamos haciendo. Seguimos igual, eh, va Venga Rome, va, ya saldrá Venga Rome, va, ya saldrá